Seguimos con más información internacional. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo pública una guía para la atención de los migrantes venezolanos en la cual alienta a los países a garantizar que los venezolanos tengan acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Además, pide a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para el pueblo venezolano, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el derecho al trabajo. ACNUR felicitó a los países de América Latina que han introducido tales opciones. Y por otra parte, la portavoz de ACNUR dijo que en vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar. En el 2017, al menos 94 mil venezolanos se beneficiaron de la atención propia de los refugiados, pero cientos de miles siguen sin ninguna cobertura legal, según la funcionaria. Y esta medida busca favorecer a quienes se han visto obligados a salir de Venezuela. Ahora tenemos el gusto de contar con la participación del señor Joseph Merckx, representante de ACNUR para Colombia. Bienvenido, señor Merckx, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto. Podemos hablar sobre este gran flujo de venezolanos hacia varios países. Señor Merckx, el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, Julio Roberto Mier, habría dicho que los venezolanos no son refugiados, según reportan medios internacionales. Y Mier también dijo que no se otorga el estatus de refugiado a los emigrantes venezolanos, sino que el comunicado busca exhortar a los países receptores a garantizarles el acceso a los derechos básicos. ¿Podría aclararnos un poco esto? Bueno, como todos sabemos, los venezolanos están saliendo de Venezuela por varios motivos. Aquí yo más que todo puedo hablar por la situación que estamos viviendo en Colombia, donde según cifras oficiales de migración en Colombia, ya hay entre 550 y 600 mil venezolanos viviendo en Colombia. Muchos de ellos tienen un estatuto, una alternativa migratoria, que se llama el Permiso Especial de Permanencia. Ya son más de 150 mil, 160 mil, de los 550 o de los 600 mil que están en el país. Lo que la CNUR está pidiendo a los países de la región es que adopten medidas para mantener las fronteras abiertas y dar el apoyo en protección internacional, apoyo humanitario que esa gente requiere. Entonces, nosotros no estamos diciendo que necesariamente todos los venezolanos que están saliendo de Venezuela son refugiados. Sí estamos pidiendo a los gobiernos para que los venezolanos tienen acceso a sistemas de asilo y que tienen acceso a sistemas de protección, que también podrían ser otros alternativos migratorios. Bueno, es importante recordar que Colombia es uno de los países por donde pasan los venezolanos para salir de ese país y entrar a otros como Argentina, Chile. También es un paso importante de estos migrantes. Otra pregunta, la principal diferencia entre ambos términos de migrante y refugiado es que los migrantes pueden regresar a su territorio mientras que los refugiados no pueden hacerlo y deben huir de sus respectivas realidades. ¿Cómo cambia esta declaratoria la situación de venezolanos que están o que van a otros países? De nuevo, yo ya estaba diciendo, los venezolanos están saliendo por varios motivos. Hay migrantes económicos, hay gente que viene, por ejemplo, en Cúcuta o en la frontera en Colombia, hay gente que viene a comprar alimentos, medicamentos y vuelve a Venezuela. Pero hay otros que, como usted dijo, también están transitando por Colombia y que están entrando en Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Entonces, hay una situación mixta. Nosotros estamos trabajando también junto, como agencias de nación, con la Organización Internacional de Migraciones, porque los dos tenemos un mandato en este flujo tan grande de venezolanos a los países vecinos. La agencia de la ONU se ofreció a trabajar con los estados para elaborar mecanismos adecuados de protección internacional en favor de estos y en función de los acuerdos vigentes. ¿En qué consistiría esta labor? Nosotros, bueno, aquí en Colombia siempre estamos tratando de complementar la respuesta del gobierno de Colombia, que ya está respondiendo con mucha fuerza. Y el ACNUR también apoya el tema de los albergues, el tema de protección de la niñez, protección de gente más vulnerable. Estamos apoyando junto con la iglesia varios comedores en la frontera. Entonces, hay muchas maneras de apoyar a los venezolanos que sí tienen muchas necesidades humanitarias. Tampoco hay que olvidar en Colombia también hay muchos colombianos que están regresando de Venezuela. Venezuela por muchos años también recibió muchos colombianos, habla de millones de colombianos que vivían y viven en Venezuela, que muchos de ellos también ahora están regresando. Las cifras son preocupantes porque son cifras muy altas de retornados, de migrantes, de refugiados, de gente que transite por Colombia. Entonces, realmente es una operación mixta lo que estamos teniendo aquí en Colombia. ¿Hasta el momento algún país se ha pronunciado sobre este comunicado que emitió ACNUR favoreciendo o más bien diciendo que no lo comparte? Estamos siempre en discusión con todos los gobiernos. Aquí en Colombia siempre estamos discutiendo con el gobierno el tema de la protección. Nos parece muy importante que reconocemos que que hay muchos venezolanos que muchos de ellos no quieren o no pueden regresar a Venezuela. Entonces, para estas personas hay que buscar alternativas para que puedan estar en Colombia, porque puedan tener acceso a los derechos básicos como salud, educación, ojalá el derecho al trabajo. Y eso estamos trabajando, ¿no? No es necesariamente nuestro objetivo de decir que todos son refugiados, no. Muchos son migrantes, pero todos necesitan una protección de los países donde están recibidos y todos necesitan un entendimiento y una solidaridad para poder salir y para poder rehacer sus vidas en los países vecinos. Ya para finalizar, vimos que la Comisión Internacional de Derechos Humanos calificó la migración de ciudadanos venezolanos como una salida forzosa y pidieron más acciones a las organizaciones internacionales. ¿ACNUR podría tomar más medidas para ayudar a estos venezolanos? Sí, yo estoy de acuerdo que la comunidad internacional tiene que apoyar más a los países que están recibiendo tantos venezolanos. Aquí en Colombia estamos trabajando entre muchas organizaciones de Naciones Unidas, con el Programa Mundial de Alimentos, con OCHE, con la OIM, con la Organización Panamericana de Salud, etc. para tener una respuesta adecuada a este flujo tan grande. Señor Merckx, entonces solo para aclarar nuevamente, la decisión recae en cada país, ¿no es obligatorio? Bueno, siempre hay convenciones, ¿no? Hay la Convención de 1951 sobre el refugio que muchos países han ratificado. Y obviamente hay obligaciones de los estados que están recibiendo los venezolanos, más que todo en el ámbito de protección internacional. Y esto sí estamos discutiendo país por país en la mejor manera posible. Al final también yo quiero decir que nosotros realmente estamos también lanzando campañas para que la gente entiende mejor el por qué los venezolanos están saliendo de su país y para que los países receptores traten este flujo de venezolanos con solidaridad, porque en el caso de Colombia, muchos colombianos en el pasado también tuvieron que salir de su propio país. Muchísimas gracias, señor Merckx. Un gusto conversar con usted en este momento. Con mucho gusto. Vamos a una breve pausa, pero ya venimos con más información aquí en CB24.